en la devoró un tigre aplazado no te sientas mal, pero ojalá que te dé algún tigre por ahí, mal parado hola gente, ¿cómo están? bienvenidos bienvenidos a Chaparsita y Chaparrita, estamos con un nuevo video y el día de ahora, ¿qué es lo que trae Marvin? para quien se la coma toda así le llamo yo creo que va para ganar no, no lo creas pues ya tenés experiencia si, está caliente si, está bien caliente y así ya tiene que comer si, porque si te la da perdón, si te la da no, rápido la agua termina vaya, miren traemos el juego de la mano ya la idea aquí es que quien se la termine más luego calzón chino para el que pierda madre mía, más bien el calzón chino, siempre he volvido a decir una palabra entonces, este aquí en tierra yo no puedo participar porque ¿qué es eso? te lo hacen por adelante ¿sí? ¿me puede ir por adelante? ¿y la cucaracha china? no, la cucaracha china ¿cucaracha china? ¿la cucaracha china? la que no tiene pez si, dale vale, a la cuenta de uno ¿por qué el tiempo? ¿está mal o qué? ¿a la carga? es que a la carga ¿a la carga? ¿a la cuenta de...? yo ando bien hartado me hace cuatro horas de pocos cuatro horas de pocos cuatro horas de pocos espérese 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 que marbilla le ha dado un puño de agua no si mire está más en agua esa y siento que a la comida tú ya tienes más es que ese es más grande el plato a la cuenta de uno espérese dos, tres, inicia fieste la trompa que tiene Marvín con uno de la vaca la mano tiene que estar atrás no, querido está caliente está caliente está rico, se va a mandar a la jeta aún jajaja está bueno, ¿verdad? y ¿cómo le hace? feo niño jajaja no, no sientes la referencia jajaja jajaja vamos, Susana, tú puedes, tú puedes bueno, vamos jajaja vos sos experta en eso más pelo en las noches jajaja jajaja no, me lo trajeron jajaja más cuando no es en compañía te desaparece jajaja Escucho como cuando... Me vas a quemar la nariz. Acuerda ese bello momento que disfruta. En la oscuridad. Marvilla se la acabó. ¿Y vos por qué te debas? No, el mío está hondo. Está hondo. Y si Pachito el plato aquel es hondo. Vamos a hacer este... ¿Cómo se llama esa? Caracha china, ¿no? Cucacinta. No digas si... no es... Cucca. Cucca. Mira, mira cómo me lo pongo. Yo uso un poquito. Sí, es que este es un poquito. Yo ayer empecé a la zumba. Y ya mira lo que me estoy sumando. Es de polvo. Mmmmm. Este es tragado. Es el plato. El plato es el que te lo dio a vos. Porque está más hondo y te costa más. Y este está más pacho. No creo. Bien. ¿Por qué no te vas a abrir? Ella ha decidido agarrar eso. No, es que la tronca, Marvilla, un poco se accede. Mira bien. Mira bien. Tragada. Yo creo que dejó de llagos en el vaso. Ah, también va. Nada. La echó toda la madre. Sí. No sé. Sí. Yo creo que es nuevo. Sí. Vaya tengan una suciedad, la verdad. Vamos a quedar tan difícil, eh. Ah. Yo me la tarde. Yo todavía he logrado. Usted sí, probablemente. Vamos a quedar con Marvilla y la suya son casi iguales de grande. ¿Cuánto tiempo ha pasado, lo más de tiempo que usted ha pasado sin respirar? En un año, no sé, fíjate que como no le digo... ¡Gran Montarra! Allá, por el fondo, andamos una cosita así, chiquita. ¿Será que crece más de la cuenta? No, no crece más de la cuenta. Yo he pasado más de un mes y lo mismo, queda colocho. Por allá sí. Como se va a hacer mi colocho, ahí va a quedar neve. Y nunca se ha dejado algún bigotillo. Bien, a veces me he hecho un triángulo, a veces me he hecho otro. Sí, sí. Ay, qué tiempo se me ha llorado de eso. Me he hecho un triángulo, a veces me he hecho este... Una rosa. No, intenté hacerme como una lujita así. ¿Nunca has hecho como moñito así con un lit? No, tampoco. Bien, yo sí me he hecho. Por ahora le digo, yo me lo he dejado más de un mes sin... Y no pasa lo mismo. Más que este calzocito, fíjito. Ay, no, marco. Yo creo que lo hace. ¿De cuál ha sido? Mira, a mí me sale, ve. No, no. Ve. Pocito. 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 Estaba chiquito. No, no, no me lo he visto. Así le enseñé. Para estar en su mano. A mí, así. Así como están ahí, así me dice. O mejor con otro reto. Es que este tiene bien, se me va a dar. Peludo le gusta. No peludo, no, que me dice. ¿Qué reto le vas a poner a su vez? En vez de eso. Que le den un beso a de tu. Otro, otro. Decide tú. Besos en el cachete. No, no. Que le den un beso a ustedes dos. Ah. En la boca. En la boca. En la boca. En la boca. Sí. Vamos a censurar el video. Un piquito. Un piquito. Un piquito. Un piquito. Un piquito. No van a censurar los ojos que van a ir enamorados. Sí, es cierto. Es cierto. Ay, no. Hoy sí es día, hermana. Tanto que ha deseado a la pucita. No, no. No, no. Es cierto. Es cierto se nota. ¿Y por qué no más censura? Si es libertad de expresión. Nadie. Si vos sos lesbiana, pues ni modo. Tienes que aceptarlo. Yo no creo que sean así. A otro porque sean homofóbicos a eso, no sé. No papá, usted disfrute. Ah, se hace que no le gusta. ¿Qué hace? Sí, quiere, quiere. Dale vos que sabe eso. Va, pero tiene que durar el pico cinco segundos. No. Un piquito. Un piquito. Un piquito. Un piquito. Un piquito. Un piquito. Primera vez ese es un piquito. No, ahí quédate. Yo soy el ganador, yo pongo mis reglas. Dale vos. Cinco segundos. Y no vuelven a besarse. Lo que ustedes quisieran. Parece ya, yo lo veo anti romántico, parece. Sí, tiene que ser como... Cinco. Agarré la cintura para que sea sexy. Pero entre mujeres es más fácil besarse que entre con hombres, tío. Porque a mí sí me costaba. No, no. Tenemos que contar. Ya estuvo. Un piquito. Un piquito. Un piquito. Y aquí estás al lado. Este es hombre. Así le hace. Mira. Le hace así. Mira. Ay, cómo. Me emocioné mi bic. Le dije. Se besaron. Se besaron. Yo bromeando. Yo bromeando estaba. Los labios de otra mujer son más suaves que lo leo. Depende. Yo anteriormente ya me había besado con una... pero aquel fue el beso de suerte. Fue el cambio de todo. Una vez lo hice... ¿Se chulonearon? No, fue... ¿Pero es que el labio fue...? Fue normal, un beso normal. Pero fue intercambio, salió todo. Hizo más suave los labios. Yo he visto a muchas amigas mías besándose. Pero yo nada más lo hice porque fue una historia, lo vamos a contar más. Estamos estudiando y había una lesbiana que siempre me ha molestado. Y me gustaba. ¿Ah? No, a mí no me gustaba. No, a mí no me gustaba. No, sí lo hizo. No, me dijo, me dijo, me dijo, este... Te creo que se hizo amor si no me das un beso. Algo sí me dijo, como retándome. Y yo le quise demostrar que se da un beso. Yo no quiero. Entonces, entonces... La ignoré y solo me quedé viendo. Entonces, una ocasión que yo iba a salir del baño. Después llegó ella y creo que me vio entrar al baño. Sí, en el baño. Entonces, me agarró de la cintura y... ¿Qué onda? Y así, entonces vine yo y la besé. ¿A qué día? ¿Qué día? Ay, no, que yo... ¿Cómo voy a dejarme besar de alguien que a mí no me gusta? Y hoy veo ahí... Y yo en el baño. En el baño. En el baño. ¿Cósto? En el baño, en la cama. Pior. No. Sí, imagínate. ¿Ni solo besaron? ¿No sé, besaron nada más? Solo nos besamos y ella... ¿Y...? Ellos terminaron. y me invitaba a almuerzo como el machismo el hombre el besar a otro hombre no te hacen no no lo hace que a por un beso después el beso black si tus hormonas son imagínate beto vaya un ejemplo beto yo beso a beto pero esto tiene una hormona femenina oculta por allá y con ese beso te la activo si tiene razón se puede activar la fórmula más femenina no sabía de 10 uno dice que el hombre no tiene definido su hombre ya está como los 35 años con razón ricky martín a los 40 de la como quiera la loca ricky martín porque ricky martín su entus fue hombre y fue hombre ahora no nunca fue hombre es que no es que quizá es que era antes era antes era un mundo más cerrado o sea no podía decirse que era pecado hoy dicen que es su opinión que le parece si es normal que los mujeres y no pongas en debate eso que va a ver yo sé que ahorita mayor crítica este no es el camarógrafo si